1, 2, 3, y comienza así ahora el grito, el grito, el grito Una copa con mi veneno Por error criminal el destino Con los ojos vendados te miró Dos que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio Que les dieran la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos Hasta mucho después de quererse Como a poco hasta el mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir en pecado Decidieron el pacto de muerte Son culpables los padres monstruales Que jamás merecieron ser hombres Van por ahí engañando mujeres Y dejando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Ya me cansé de tus mentiras y de tus engaños Ahorita quiero que te largues en mi fila Que me dejes vivir en paz Se me está acabando lo buena que soy Y me está llegando lo malo por dentro Yo no sé matar pero voy a aprender Para desquitar todo el mal que me has hecho Y si llego a ser asesina por ti No querés por eso derecho al infierno Ya me estoy volviendo tan bien como tú Como tú lo hacías en la iglesia del fuego De rodillas besaba la cruz Y llorando con golpes de pecho Yo creí que rezabas por mí Quién iba a pensar que me estabas sintiendo Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Y ni tendrás más amores conmigo Yo lo juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedido No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia Que no volveré Yo no pararé Hasta ver que mi amor ha formado Un arroyo de olvido negado Donde yo tus recuerdos auré Este amor apasionado Que anda todo alboronado Por volver Hoy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y hoy me muero por volver Y volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Muchas gracias Hacer hasta una próxima oportunidad Que darle bendiga a todos Gracias por ver Gracias por ver Gracias.